Bueno, que tenemos ahora la fiesta satánica de Halloween. ¿Tú qué opinión te merece Halloween? ¿Qué opinas? Halloween, además, yo creo que surge para tratar de ridiculizar un día tan señalado como es el de todos los santos. Eso en primer lugar. Sí que es cierto que veo que hay un interés por ir desarraigando las festividades a ese sentimiento religioso hacia lo pagano. Yo creo que llegará un día en el que el Día de la Mujer será festivo, el Día de los Inmigrantes será festivo, el Día de no sé qué será festivo y olvidaremos la Navidad, olvidaremos el regalo de los Reyes Magos, olvidaremos todas estas cuestiones en San Juan, no sé qué fiestas así potentes puede haber por ahí de vuestros pueblos y olvidaremos todo ese carácter religioso que hay detrás de todas estas festividades y simplemente nos iremos a lo pagano. Eso no más. Además, todo se hace con ese sentido buenista. Bueno, hay que dar visibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y consumista. Y consumista. Eso es, eso es, justo. Eso iba a decir que Halloween... No me acuerdo de la palabra. A ver si lo refresco para el vídeo que tengo que hacer. Pero el Samhain, los que defienden el Halloween, que son así más o menos identitarios y demás, dicen que el Halloween está legitimado porque viene del Samhain celta. Lo cual es completamente mentira porque el Halloween realmente existente no tiene absolutamente nada que ver con ninguna festividad pagana de hace siglos. De hecho, como dice el gallego, pues el Halloween realmente existente, que es el actual, pues es una oda al capitalismo, al consumismo y una oda, al final, a la muerte. Es una exaltación gratuita de la muerte. Es algo satánico y pues uno hay que celebrarlo. Y de hecho, tú pregúntale a cualquiera por la calle que si celebra Halloween por el Samhain y te va a decir que qué carajo es el Samhain. Porque no tienen absolutamente ni idea. Celebra en Halloween, ponen calabazas y telarañas en las tiendas y demás porque es la moda y ayuda un poco, supongo yo, a vender de algún modo. Luego otra cosa son, por cierto, que hacen un comentario. Esta gente que son normalmente chicas que se disfrazan de Halloween que por algún motivo, más que miedo, tío, parece que buscan otra cosa, ¿no? Porque van, parece que van en bikini, pero con cuernitos de demonio. Bueno, entonces ahí ya me dirás tú qué estás buscando. Pero eso es tema aparte. Pero Halloween realmente existente. Hombre, de los días que pasa la muerte. Exactamente. Por eso digo que Halloween realmente existente no tiene nada que ver con ninguna tradición celta, ni los primeros cristianos, ni nada. Y por eso es una fiesta que hay que combatir. Porque es una apología gratuita y esperpéntica de la muerte. Y nosotros los católicos, los cristianos, defendemos la vida, la luminosidad, los santos, Cristo, la vida eterna. No el infierno, el demonio, la muerte, los putrefactos, los zombies. Por eso en mi canal, cada Halloween, pues tengo este discurso contra esta fiesta, que además es importación yanqui, que es el imperio hegemónico en Occidente. Y adoptamos su fiesta, ¿no? Lo cual es una subordinación de España, de la riqueza cultural de España y de los países europeos al capitalismo yanqui al final. ¡Gracias!